Cuando un hombre tiene trascendencia durante años, hace historia, y esa historia tiene un nombre. La flebología de Santa Fe es la clínica de flebología, pero hay alguien que va empujando este carro que cada vez es mejor, cada vez nos brinda más servicios, y se va transformando acorde con los tiempos que corren. Y quien dirige todo esto es quien tengo a mi frente, el doctor Julio Iula, flebólogo, proctólogo. ¿Qué tal, Julito? Bien, Marta, muy bien. Y eso de que empuje el carro sí es verdad. Ya lo sé. Pero ya no empujo tanto. La verdad que tengo un equipo de trabajo del cual me enorgullezco. Creo que tenemos un nivel de atención la gente, y lo que más feliz me hace es que la gente te agradece la atención. Y yo le digo siempre a las chicas, miren chicas, yo puedo saber hacer mi especialidad, pero este agradecimiento se lo merecen. Es compartido. Es para ustedes. Así como el avance en las técnicas, el agradecimiento del paciente, también nos llena de orgullo. Bueno, y hablando de avances también, así como hay que avanzar en la parte técnica, también tenemos que siempre una preocupación para tener nuestra clínica en las mejores condiciones. Y así es como hemos ido avanzando, nuevamente por el tema de las edificaciones que tenemos acá al lado. Bueno, se han lastimado algunas zonas, así que hemos tenido que volver a hacer toda una reparación, una puesta al día, una decoración de la clínica, que siempre tiene que brillar, siempre que tiene que estar espectacular. Ahora tenemos un ascensor para ir para arriba, que nos va a generar una comodidad enorme, para aquellos que tengan que ir a piso superior y no puedan subir a la escalera. Claro. Bueno, toda la remodelación del quirófano, de las habitaciones, como corresponde. Yo creo que siempre, cuando uno entra a un lugar, vos te sentís, ves que es un lugar limpio, preparado, decorado, con un aroma adecuado, vos decís, bueno, yo creo que la medicina va acorde con esto que estoy viendo. En eso soy muy detallista y creo que nosotros le brindamos esa sensación al paciente cuando llega acá. Y que la medicina se equipare a esa sensación agradable, que es una forma también de tener respeto por el paciente. Sin duda, también todo eso se pone de manifiesto cuando al abrir la puerta o alguien que te abre el ingreso a la clínica, ya te sentís atendido, mimado, bien recibido. Acá hay otra forma de trato con el paciente y eso suma y mucho. Nos permite esto ser un lugar pequeño, esto es un pequeño sanatorio dedicado a esto y con un personal, somos una familia, porque todos nos conocemos, todos estamos, somos pocos y no estarían acá sin la sonrisa. Eso tiene un precio, el precio que la gente viene y dice me siento tan bien atendido. Entonces, el vuelto que tiene la clínica es por haber invertido en personal, que corresponde. Así que cuando llegamos aquí estamos bárbaros y nos vamos mucho mejor. Sí, pero vuelvo a decirte, eso, soy responsable en la conducción, pero eso depende... De todo el equipo. Es mérito de aquellas personas que hace años que trabajan con nosotros y que lo hacen igual o cada vez mejor. Ya saben, se tienen que comunicar, están en las redes y el doctor aquí esperándolos, siempre impecable de punta en blanco. ¿Nos volvemos a encontrar? Cómo no, cuando vos quieras, Marta, seguimos charlando.